El Máster Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias que imparten la Universidad Autónoma de Madrid y la UNED ofrece una completa formación centrada en el ámbito de la producción agrícola, considerando los factores ambientales vitales para la producción sostenible de alimentos. Se trata de un máster semipresencial en el que destaca su versatilidad y adaptación a las necesidades del estudiante que, además, capacita para continuar en tareas de investigación o acceder al mercado laboral especializado en los sectores afines. En este programa vamos a repasar algunos de sus rasgos más destacados y a conocer cómo valoran su experiencia a algunos egresados que lo han cursado. Hoy nos acompaña Consuelo Escolástico, que es profesora del Departamento de Química Orgánica y Biorgánica y coordinadora por parte de nuestra Universidad de la UNED del Máster Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias por la Universidad Autónoma de Madrid y la UNED. Bienvenida, Consuelo. Muchas gracias. También está con nosotros Javier Pérez Esteban, que pertenece al Departamento de Química Orgánica y Biorgánica y es secretario del Máster y también es profesor en diferentes asignaturas del mismo. Bienvenido. Muchas gracias. Y contamos con tres invitados especiales, en concreto con Rafael Antón. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias. También con Raquel Camacho. Muchas gracias. Y Sara Aceña. Bienvenida. Hola, bienvenida. Los tres son egresados del Máster en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias y nos hablarán más tarde sobre su experiencia, qué les ha supuesto realizarlo, las actividades que desarrollan actualmente y algo relacionado con un tema tan interesante como las perspectivas laborales. Pero vamos a comentar algunas cuestiones interesantes sobre el propio Máster. Antes de nada vamos a destacar, Consuelo, la historia de este Máster que comenzaba en el curso 2016-2017, si no me equivoco. Quería, en primer lugar, resaltar que en el mes de julio tuvo lugar la evaluación del título por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la ANECA, para la renovación de la acreditación de nuestro título. La evaluación ha incluido una visita de un panel de expertos que vino a la UNED y que ha emitido un informe que, junto con toda la información que remitimos, se analizó por parte de la Comisión de la Acreditación de la ANECA y nos han remitido ya un informe provisional en términos favorables. Estamos a la espera de recibir el informe definitivo, aunque es verdad que estamos muy satisfechos con los términos del informe provisional. Y bueno, pues también me gustaría destacar el interés que vamos viendo por parte de los estudiantes en la temática del Máster durante los cursos que llevamos impartiendo. El número de solicitudes de prescripciones de nuevo ingreso en el curso 2019-2020 se ha incrementado, tanto en la UNED como en la Autónoma. Y los estudiantes que se han matriculado entre la convocatoria ordinaria y extraordinaria, pues ha sido ya en la UNED un total de 88. De ellos hemos cubierto las 40 plazas de nuevo ingreso. Y en el caso de la UAN, el número de solicitudes ha sido de 49 y también ha habido 27 matriculados de nuevo ingreso. En general, nosotros consideramos que es un éxito la evolución del Máster. Y los estudiantes que se matriculan en este Máster, ¿qué tipo de titulaciones poseen? Bueno, pues las titulaciones de acceso al Máster son diversas. Todas ellas están en relación con los contenidos que se ofertan en las diferentes asignaturas. Y en el caso de la UNED, pues predominan ingenierías de agroalimentarias y del medio rural, ingenieros agrónomos, también graduados en ciencias ambientales, graduados en biología y en químicas. Y luego, bueno, pues hay otras titulaciones como ciencia y tecnología de los alimentos o biotecnología. En el caso de la UAN, en este curso en concreto, la titulación de origen más frecuente ha sido el grado en biología y después grado en ciencias ambientales, química e ingeniería química. Son todas muy afines a lo que se imparte en el Máster. Yo le quería preguntar ahora a Javier Pérez, con respecto a las asignaturas del plan de estudios que se ofertan, ¿existe algún cambio, alguna novedad para este curso 19-20? Bueno, este año no ha habido ninguna asignatura nueva, no ha habido cambios tampoco en las asignaturas significativos, aunque sí, bueno, en cuanto a las prácticas que se realizaron en el primer cuatrimestre de las asignaturas del suelo en la agricultura y el medio ambiente, así como en factores implicados en la producción de cultivos y en la asignatura de técnicas avanzadas de análisis agroalimentación y medio ambiente, pues hemos tenido esas prácticas en la semana del 16 al 20 de diciembre. También durante la segunda semana de mayo se llevarán a cabo este curso, pues las visitas a centros de interés, que solemos hacer otros años, como a sitios como la finca del Encín, del Imidra, también la finca de la Poveda, del Instituto de Ciencias Agrarias del CSIC, y bueno, el programa completo y toda la información de esta jornada se detallará en el curso virtual de cada asignatura, que son las de recuperación de suelos, contaminantes emergentes y agrícolas, y también la de valorización de residuos y subproductos, entre otras. ¿Qué se puede decir respecto a los resultados del máster en el curso pasado, el 2018-2019? Tengo que decir que en general estamos bastante satisfechos con los resultados de este curso y los anteriores. Por supuesto, siempre nos quedan aspectos que mejorar y esperamos en los próximos cursos optimizar al máximo. Algunos datos así relevantes serían la satisfacción de los egresados con el título supera el 70% o la valoración de los estudiantes con respeto también al título también es mayor del 70%. Así, las calificaciones medias de los cursos estarían en 7,8, que es una buena calificación. Hay asignaturas en concreto donde las notas medias son del orden de 8,5, por ejemplo, en calidad y seguridad de los productos agroalimentarios o 8,7 en la asignatura de diagnóstico y consultoría agroambiental. En general, las notas medias consideramos que son bastante aceptables, así como la valoración que tienen los estudiantes de las asignaturas. Hay algunas que destacan porque están cerca del 85% sobre 100 en valoración. Por ejemplo, la asignatura calidad y seguridad de los productos agroalimentarios o la de iniciación a la investigación en ciencias agroambientales y agroalimentarias, que es bastante importante y útil en el desarrollo profesional de los futuros egresados. Y otras, pues como sistemas de cultivo sostenible, agricultura y alimentos ecológicos. ¿Y hay algún aspecto concreto que se pueda destacar sobre la valoración de las asignaturas, Javier? Bueno, en primer lugar queremos destacar la baja participación que suele haber en los cuestionarios de la valoración de estas asignaturas, por lo que animamos a que los estudiantes lo respondan a estos cuestionarios para poder tener más estadísticas y poder mejorar algunos aspectos. Y bueno, en cuanto a las asignaturas, pues hay variaciones dependiendo de cada una de ellas, aunque los más positivos, los ítems más valorados en los cuestionarios, pues son algunos como el sistema de evaluación para valorar el aprendizaje, que en algunas asignaturas como en calidad y seguridad de los productos agroalimentarios llegan hasta una valoración de 90. Otros ítems también bien valorados son la coherencia de los contenidos, los conocimientos adquiridos en las asignaturas, como en esta misma asignatura que he comentado que hay una valoración del 90. También la satisfacción global con el equipo docente y también con los recursos materiales como las guías, unidades didácticas, curso virtual, etc. También se valora bastante positivamente la atención que presta el equipo docente en los foros y también la utilidad de la información que proporcionan los criterios de cómo van a ser evaluados los alumnos. Otras asignaturas también, iniciación a la investigación en ciencias ambientales y agroalimentarias y sistemas de cultivos sostenibles, han tenido muy buenas valoraciones en estos aspectos. Bueno, pues a este respecto yo quería comentar que también se pregunta en los cuestionarios a los estudiantes su opinión con respecto al interés y la dificultad de las asignaturas del máster, lo cual, bueno, pues es bastante útil para el seguimiento de las mismas. En cuanto al primer aspecto, señalar que en general es alto, la media de las asignaturas está en valores de 8,36 sobre 10 y, bueno, pues nos parece que es incuestionable que en todas las asignaturas se tratan temas con gran perspectiva de futuro y gran repercusión a nivel social en los diferentes ámbitos profesional o investigador. De ahí el interés que muestran los estudiantes en las asignaturas. Pues destacar, por ejemplo, que tienen puntuaciones muy altas de 10 asignaturas como calidad y seguridad de los productos agroalimentarios o recuperación de suelos o fertilizantes y fertilización, implicaciones ambientales. Y, bueno, pues en cuanto a la dificultad de las asignaturas, los valores medios están en torno a 7 sobre 10 y siendo, pues, algunas de las asignaturas como factores implicados en la producción de los cultivos o el suelo en la agricultura y el medio ambiente, los que tienen puntuaciones más altas en torno a 8. Lo que denota, bueno, pues que estas asignaturas quizá tienen un poco más de dificultad. La asignatura Trabajo Fin de Máster es de gran importancia de cara a la formación de los estudiantes. ¿Existen convenios o colaboraciones con otras instituciones, Consuelo? Pues sí, durante este curso se han firmado diferentes convenios y eso ha permitido que algunos estudiantes puedan desarrollar los TFM en temas de materia agroambiental en distintas instituciones. Por poner algunos ejemplos, se han desarrollado TFM en empresas como es Azufrera y Fertilizantes Pallarés, también en la Universidad de Granada, en un grupo especializado en nanopartículas, donde se ha trabajado en síntesis de nanopartículas enriquecidas con micronutrientes y se ha estudiado la eficacia de nanofertilizantes inteligentes. Otros trabajos se han desarrollado en el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias, que tiene como finalidad mejorar todas las capacidades del sector agroalimentario regional. También en el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea, la mayora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Málaga o en el INIA. Esos son, por poner algunos ejemplos, son organismos muy diferentes y que aportan diferentes puntos de vista complementarios a la temática agroambiental y agroalimentaria. Y quizás podríamos, Javier, también comentar algunas de las actividades que los estudiantes han valorado especialmente y que se han desarrollado en las distintas asignaturas. Por un lado, son muy importantes las prácticas de laboratorio, que son muy formativas, porque ayudan a afianzar los conocimientos teóricos y permiten poner también caras a algunos alumnos y docentes. En este tipo de enseñanza, pues a veces es difícil. Por otro, destacar también las visitas incluidas en la programación de algunas asignaturas, para conocer la realidad que hay en otros centros de investigación. Por ejemplo, se acudió a la finca de La Poveda, del Instituto de Ciencias Agrarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, situado en Arganda del Rey, donde se desarrollan diferentes líneas de investigación relacionadas, entre otras líneas, algunas de ellas principales con el compostaje de residuos orgánicos, aplicación de enmiendas en el suelo para distintos cultivos y los efectos que tienen sobre el suelo, así como también diferentes ensayos de toxicidad asociados a la utilización en agricultura de este tipo de subproductos y enmiendas. Bien, pues después de conocer estos datos sobre el máster, vamos a pasar a comentar algunas cuestiones interesantes con los tres invitados especiales que nos acompañan, los tres egresados, Rafael, Raquel y Sara. Yo lo primero que os quería preguntar es que contarais un poco a nuestros oyentes cuál es vuestra procedencia. Creo que coincidís en que venís de la química, pero contar un poco qué os motivó a hacer el máster. Hablarnos un poquito de ese origen que motivó el interés por el máster. ¿Quién empieza? Yo he tenido a lo largo de mi vida un perfil más académico, puesto que yo acabé el grado, grado en química, y automáticamente empecé a estudiar el máster este que aquí se anuncia. Y lo hice por un tema de que comenzó como una asignatura opcional, optativa, pero a mí sí me gustó. Me gustó lo que vi, las perspectivas laborales sí cumplían con los objetivos que yo perseguía, y entonces entré. El máster era nuevo, pero habían hablado bien de mis excompañeros, porque tenía algunos. También pregunté en grupos de WhatsApp y demás, y entonces opté por hacerlo, porque de verdad vi que, no sé, se adecuaba un poco a mi perfil, siendo un perfil muy académico. En mi caso era porque, al igual que Rafa, estudié química, y me gustaba la química agrícola, pero también me gustaba la química ambiental. Entonces este máster tenía contenidos de ambos campos, y fue lo que me llevó a elegirlo. En mi caso, también como mis compañeros, yo estudié química, con ellos además, y nada más terminar el grado, decidí hacer este máster. Yo fui de la primera promoción, además de este máster, y me metí en él. Realmente es lo que han dicho nuestros compañeros, gracias a una asignatura previa en el grado, que nos hizo tener otras miras, aparte de las principales asignaturas del grado en química, y quise desarrollar un poco más todo lo relacionado con las ciencias ambientales y agroalimentarias, y pensé que era el mejor máster que estaba en el momento, y muy contentos. Y en cuanto a vuestra experiencia, ya en lo que es haciendo el máster, en la práctica del mismo, ¿qué es lo que queréis comentar, qué os ha llamado la atención, qué queréis destacar? Bueno, me gustaría comenzar recordando un poco lo que ha dicho Consuelo, que es el tema de que viene un perfil muy variado de estudiantes. Y a mí, personalmente, lo que me gustó del máster es que hay asignaturas que recogen un poco lo que viene a ser la demanda de los estudiantes que nos están viniendo, que están llegando al máster, que son muy variadas. Llega desde gente que ya trabaja en campo mucho, desde gente que no ha pisado laboratorio, y siempre encuentra la asignatura, la optativa, que más un poco cumple sus expectativas. Por eso, mi opinión se resume en una palabra para este máster, y es la palabra versatilidad. Palabra que creo que cumple, porque tienes un montón de líneas abiertas para estudiar, donde te enseñan contenidos muy adecuados a lo que tú estás demandando. Y bueno, no sé qué opinarán mis compañeras, pero... En mi opinión, lo bueno que tiene este máster es que se adecua tanto a personas que lo quieren para su futuro laboral, por ejemplo, que ya están en este terreno o quieren adentrarse en él, u otros que simplemente les interesa este tema y quieren seguir formándose. Por lo que creo que este máster, realmente con todo el conocimiento, es un máster muy completo y es para todos los públicos. Sí, estoy de acuerdo, porque en mi caso concreto, cuando hice el máster, había compañeros que ya estaban trabajando en empresa y que a lo mejor no habían pisado el laboratorio. Y en mi caso, que venía de más laboratorio, con las asignaturas optativas, podíamos elegir el enfoque que queríamos darle al máster y así completar nuestras carencias, unos de laboratorio, otros más de conocimientos agroambientales. Entonces, permite entrar a gente de muchas áreas. Hemos comentado antes en la intervención de los profesores el tema de las actividades que se realizan también paralelas al máster. ¿Qué destacarías de este tipo de actividades, de su interés, de su trascendencia, de lo que aportan? En primer lugar, decir, también hacer eco a la palabra completo, porque es un máster muy completo, también de actividades, porque las PECs son muy abundantes, que por otro lado está bien, porque no deja de ser una evaluación continua y demás. Entonces, estas actividades aportan, para mí, algo más que un mero examen. Porque, primero, las visitas a campo demuestran la realidad de lo que en este campo de la agronomía hay mucha desconexión entre lo que es la universidad, por ejemplo, o las instituciones que realizan investigación, con a lo mejor el campo de verdad, el agricultor, los problemas que afronta. Y estas visitas, a nosotros, los que estamos estudiando, los que se supone que tenemos que, en un futuro, tratar estos temas, nos dice, mira, esto es la realidad que hay. Entonces, en ese punto yo lo veo porque es un baño de realidad, una dosis que luego, en un futuro, espero que nos venga muy bien, que así lo creo. Y, por otro lado, el mundo de las PECs, pues a ver, son abundantes, pero también te ayudan un poco a sintetizar todo lo que has estudiado, a que la evaluación no es un mero examen, que al final eso es a lo que se tiende ahora. También algunas son trabajos grupales, que ayudan al tema de lo que se persigue actualmente, ¿no? Que es un poco el trabajo en grupo, ya no la personita aislada en su mundo. Y yo creo que en ese sentido lo cumple. Pero, bueno, ¿alguna queja más de las PECs? No, realmente sí que es verdad que, sobre todo, no sé en vuestro segundo año, pero en el mío, que fue el primero, sí que hubo muchos trabajos, pero realmente es lo que Rafa estaba comentando. Es que nos ayudaban a poder sintetizar todo lo que estábamos estudiando y realmente saber que lo entendíamos. Porque al ser semipresencial, no es a lo mejor que puedas ir todos los días con la lección aprendida, ir a clase. No, aquí ya tienes que ir a hacerlo por tu cuenta, tienes que organizarte por tu cuenta. Y entonces ya, realmente, de esta manera, las PECs era la mejor manera para saber que ibas por el buen camino y, si no, ya organizar tutorías con los profesores que siempre estaban dispuestos, de cualquier manera, a ayudarte. Un inciso para los no iniciados, pero PEC es prueba de evaluación continua, que aquí lo referimos. Como de las PECs han hablado mis compañeros, solo decir que las prácticas presenciales durante el primer cuatrimestre son bastante importantes porque es poner en práctica los conocimientos y las del segundo cuatrimestre, que son más excursiones, permiten ver, como ha dicho Rafa, la situación real y no solo del campo, sino también de centros de investigación. Por otros programas que realizamos sobre otros másters, los estudiantes, también los profesores, nos hablan mucho del trabajo final de máster, del tan temido trabajo final de máster. No sé si queréis aportar alguna idea sobre esta asignatura, porque es una asignatura más, hablar de lo que os pudo suponer, de algún consejo que queráis comentar. Bueno, voy a hablar primero en nombre de todos. Creo que todos estamos muy contentos con nuestro trabajo final de máster. Ya hablando personalmente, yo lo hice presencialmente en la Universidad Autónoma de Madrid con el doctor Eduardo Moreno y quedé totalmente encantada. Todos los conocimientos adquiridos durante el máster los pude poner en práctica durante este trabajo final y me ayudó muchísimo también, de alguna manera, a sintetizar todos los conocimientos y seguir creciendo en este mundo agrícola. ¿Alguien que nos cuente algo sobre su trabajo fin de máster? Bueno, yo también hice el trabajo fin de máster presencial con el doctor Enrique Imar. En mi caso fue de descontaminación de antibióticos empleando hongos ligninolíticos. O sea, que este máster también permite seguir con una línea más de investigación y la verdad que también muy contenta. Pero también decir que el trabajo fin de máster he conocido a compañeros que lo han hecho más personalizado o adecuándolo a sus necesidades. Compañeros que estaban trabajando en empresa han podido utilizar casos en los que ya estaban trabajando para completarlo. O, por ejemplo, una compañera lo realizó en una finca suya contaminada y estaba trabajando sobre su propio suelo. O sea, que sí que se adapta a necesidades y acepta sugerencias de cada alumno. Sí, a mí me gustaría hacer un inciso en lo que acaba de decir mi compañera permitiéndome la palabra versatilidad es que se te permite hacer un trabajo presencial con un investigador de primera línea o luego también uno bibliográfico o luego también si tú estás trabajando en una empresa un poco guiado hacia lo que tú estás haciendo en mi caso, por ejemplo, que fue el máster titulado tratamiento y ensayo en cultivos de nuevos productos fertilizantes a mí era lo que me interesaba entonces había una empresa que nos proporciona unos productos y yo a base de hablarlo con las coordinadoras del máster dije, este es lo que a mí me interesa y me buscaron a un profesor que era experto y entonces yo realicé toda la tutela de este máster me lo realizó un profesor con el cual me ha encantado el doctor Enrique Imar y comentar eso el hecho de que este máster bueno, el Mundo UNED en realidad tiene mucha experiencia en adaptarse un poco al perfil del estudiante que muchas veces es muy diferente gente muy mayor que hace mucho que no pisa no sabe lo que es un laboratorio también da opciones el tema del trabajo bibliográfico es una buena salida para la gente que no puede asistir presencialmente ¿qué nos podéis comentar sobre las perspectivas laborales del máster? si en concreto a vosotros os ha ayudado en vuestra posterior carrera profesional o en general lo que os llegue por el feedback con otros compañeros sobre eso, sobre las perspectivas laborales yo en la actualidad continuo investigando con un contrato predoctoral pero también hay salida empresarial ya que yo cuando acabé el máster estuve seis meses trabajando en el sector agrícola en concreto en el laboratorio de una bodega o sea que además de tener un perfil investigador también tiene otras salidas laborales en empresa opino lo mismo en realidad este máster te da los conocimientos suficientes para ser capaz de tratar desde una planta el suelo el clima o sea temas de la nada saber sacar un cultivo pasando por el tema de calidad y demás porque hay asignaturas que te permiten hacerlo entonces el perfil es lo que he dicho es muy variado y las perspectivas laborales son buenas desde el mundo de investigación como es mi caso con fertilizantes por ejemplo pongo nombre y apellidos que ahora se está muy demandado o porque por ejemplo en España seguimos siendo uno de los países del sector agrario más potente por ejemplo en Europa entonces si se demanda técnicos agrónomos por ejemplo gente que entienda lo que le está pasando a un cultivo que este máster yo creo repito que da los conocimientos para poderlo hacer luego también está el tema de la investigación como ya ha dicho mi compañera también tienes acceso a se te aportan conocimientos para saber porque hay también laboratorio presencial en el cual se te dice esto es un laboratorio si quieres continuar con la investigación puedes siguiendo esta línea y por último también por supuesto en el sector de la calidad control de calidad que todo esto también se dan asignaturas en el máster con lo cual si veo que las perspectivas son amplias básicamente es lo que mis compañeros han dicho este máster es muy recomendable porque cuando acabas sales teniendo conocimiento específico de varios temas y eso hace que se abran muchas puertas en el mercado laboral en mi caso yo tengo ahora mismo un contrato también en la autónoma como técnico de laboratorio y es sobre suelos diferentes suelos de Europa conocimiento necesito conocer todo lo posible sobre los suelos sus características y todos sus análisis cosa que a lo mejor no hubiese conseguido si no hubiese hecho este máster por lo tanto estoy muy agradecida estamos ya en los minutos finales del programa no sé si nuestros profesores quieren preguntar o comentar algo de lo que acaban de decir nuestros egresados bueno pues la verdad que yo por mi parte estoy encantada con que estén en el programa están dando una visión del máster personal pero que creo que es muy adecuada a lo que se desarrolla y me alegra pues ver que su experiencia ha sido positiva tanto en la realización del máster como ahora profesionalmente pueden seguir cada uno de ellos un camino que espero pues que sea lo más fructífero y lo mejor posible pues nada yo agradecer también a Raquel a Sara y a Rafa y bueno y agradecer también a este programa de Radio de la UNED la oportunidad de poder difundir nuestro máster conjunto y acercar a todos los interesados a este máster y que puedan obtener información para tomar decisiones de cara a su futuro profesional académico y bueno y que damos a su disposición para cualquier aclaración o cualquier información que necesiten bueno pues la guinda la guinda este programa se la ponen nuestros invitados especiales algo muy breve que queráis decir o incluso animar a quien nos pueda estar escuchando a que a que curse el máster en fin lo que queráis a modo muy breve de conclusión sí bueno pues yo decir que el máster a mí personalmente me gusta mucho y sobre todo la plataforma UNED funciona muy bien y las coordinadoras sí que sí que enseguida te apoyan en cualquier duda o sea que no dudéis en consultarla que la gente que lo esté pensando y a lo mejor le eche atrás la semipresencialidad que como ha dicho Rafa no se preocupe porque el portal funciona muy bien y que ante cualquier duda se pueden hacer tutorías o incluso por llamada o cualquier cosa y que esto no les eche para atrás muy bien pues Sara ya para terminar nada este máster tiene muy buena comunicación entre todos los estudiantes y los profesores y realmente yo diría adelante si hay alguna duda siempre se puede poner en contacto con alguno de los antiguos alumnos y también nosotros estaríamos encantados de poder ayudarles pues gracias por compartir estos minutos con nosotros gracias muchas gracias 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 por ver el video.